y yo hablo en américa porque no está en el mundo porque tiene variado programa bueno yo veo hablo en américa porque trata de temas muy variados me gusta mucho unga uga a mi me gusta unga uga unga uga me gusta mucho unga uga a mi me gusta unga uga unga uga yo hablo en américa porque no está en el mundo porque tiene variado programa bueno yo veo hablo en américa porque trata temas muy variados